Like al video en los próximos 3.5 segundos para desbloquear un salva feliz. Bienvenidos a un nuevo video de Fall Guys. Antes de continuar, quiero dos cosas de ti. Si te gusta este contenido, por favor suscríbete. Si lo haces, estarías colaborando mucho con el canal. El 86% de las personas que ven mis videos no están suscritas. Te aseguro que aquí vas a estar informado todo el tiempo sobre los temas más importantes de Fall Guys. Bienvenidos amigos, una vez más, a una tienda diaria de Fall Guys. Aunque ya sé lo que ha salido en el día de hoy, la verdad es que estoy sorprendido por su regreso. Ya que son skins que estaba esperando. Lamentablemente me han gastado todos mis aluviones y han visto los videos de las filtraciones. Aquí como pueden ver, tenemos el regreso, la colaboración de los tripulantes de Among Us. La cual finaliza el 5 de octubre. O sea, tienes prácticamente 5 días para comprar estas skins. Lo que estaba pensando es comprarme uno de estos dos paquetes, porque no los dos. A ver, aquí lo tenemos. Tenemos el lote de huevo estrellado. Tenemos el Among Us de color rojo. Lo tenemos con el gesto de la corona. ¡Wow! Me gusta, me gusta. Son skins que me gustan bastante. Por separado cuesta 800. Y el gesto cuesta 700. Aquí debajo tenemos el Among Us morado. Cuesta lo mismo. Y tenemos este gesto. Me gustaría que me dejéis saber en los comentarios si te piensas comprar estas skins. God, God Skin, God, God Colaboración. Aquí debajo seguimos con la colaboración de Ripley. Seguimos con estos cosméticos que creo que salieron en el día de ayer. Estos se van en dos días. God Color, sinceramente. God Cara, me ha encantado este paquete. Y todo esto por tan solo mil aluviones. Seguimos con estos cosméticos aquí. Que para mí incluyen el mejor estampado. Esta fue la tienda que pusieron por Q2 el jueves. Y tenemos el regreso en la tienda diaria de Incognito. ¿Y qué es esto? ¿What the fuck? Me gusta. ¡Ya me voy a quedar sin aluviones! ¿What the fuck? ¡Qué locura esto! ¡Qué loco, eh! Pero está demasiado loco este gesto. Y me ha salido en la tienda diaria. Mucho mejor. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido esta tienda. Para mí, God Tienda. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!